El gobierno del presidente Iván Duque condicionó la reanudación de los diálogos de paz con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional, al pleno respeto al derecho internacional humanitario, dejar de tentar contra la infraestructura petrolera y salir del negocio del narcotráfico. Las autoridades colombianas esperan la liberación de 16 personas secuestradas que están en poder del Ejército de Liberación Nacional, como condición para retomar en el futuro las conversaciones con esa organización. El Ejército de Liberación Nacional sostuvo negociaciones de paz con el gobierno anterior en Quito y La Habana, pero las mismas fueron suspendidas una vez que tomó posesión el presidente Iván Duque el pasado 7 de agosto. El gobierno tomó la decisión de mantener la voluntad política de negociar con el grupo insurgente, pero bajo una serie de condiciones. La primera de esas condiciones es la liberación de todos los secuestrados que están en poder del ELN y seguimos insistiendo en que no se trata solamente de las nueve personas que fueron secuestradas en agosto, sino de todos aquellos que están privados de su libertad por el ELN. Acá precisamente tengo una carta de familiares de una persona que fue secuestrada a inicios de este año y eso lo que muestra realmente es que no solamente se está hablando de las nueve personas que fueron secuestradas en agosto, sino de todos los secuestrados que están en poder del ELN. Y aquí quiero mandar un mensaje muy claro a todas esas familias. Así como las personas que fueron liberadas la semana pasada en Arauca pudieron serlo, también sus familiares tienen el derecho a tener la libertad. El gobierno nacional tiene la obligación de trabajar por la libertad de todos y cada uno de los colombianos. Lo que está pidiendo el gobierno es lo mínimo y es que se respete la ley y la Constitución que todos y cada uno de los colombianos respetamos. Ceballos advirtió que el gobierno no habla solo de las personas secuestradas en agosto, sino de todas las personas que fueron retenidas contra su voluntad por el Ejército de Liberación Nacional. Una vez se den estas condiciones mínimas, comenzando por la liberación de los secuestrados, continuar con una dinámica. Eso sí, lo ha dicho el presidente Duque de una manera supremamente clara, para construir una agenda creíble. Una agenda en la cual no haya más secuestros, no haya más reclutamiento de menores, no haya más voladura del oleoducto que se convierte cada día en un ecocidio y tampoco que haya delitos relacionados con el narcotráfico. Esto no es un tema de fechas fatales, es un tema de expresiones concretas de paz y de expresiones concretas de compromiso. El presidente de la República y de este gobierno tiene una expresión concreta, mantiene los gestores, mantiene los órdenes de captura levantadas para aquellos que son menos representantes. Esos son hechos concretos, no narrativas. Cuando se dan todas las liberaciones, y en eso ha sido muy claro el señor presidente, todas las liberaciones, no solamente a las nueve personas que fueron secuestradas en agosto, habrá un paso para considerar obviamente si eso es una expresión de voluntad clara o no de paz por parte del ELN. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.